Es la práctica diaria del grupo Los Mentados de la Marigua, un grupo folclórico montuvio, típico de Maraví, que a través de su danza y de su música difunden la identidad de nuestra provincia. Se cumplió ya en primera parte con el proyecto Mentados, que trataba justamente de salir a través del apoyo del Ministerio de Cultura, con el rescate, la revalorización y posicionamiento del amor fino, no solamente como el género, el verso, lo que hablábamos hace un rato, sino también como música. Y es que para la dancista Priscila Gómez, este género está por germinar en la provincia. En lo que es folclor recién se está, digamos que poniendo la semillita. En otros géneros, en lo que es Maraví, en Manta, está muy desarrollado lo que es el contemporáneo y en Chón del Moderno. En adelante los Mentados, que cuentan con 16 personas, tienen proyectos que involucran adultos mayores y niños. El Ministerio de Turismo los apoya. El Festival de la Tradición Oral en cinco cantones maravitas es lo más cercano. Bahía, Manta, Porto Viejo, Jipijapa y Montecristi. Se va a hacer más o menos entre el 3 al 10 del mes de julio. Este sería el segundo festival de la tradición oral en Maraví. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.